A partir de este sábado pasado, el 20 de agosto, entra en vigencia lo que llamamos y que muchas veces se terminó simplificando y diciéndole a la ley ley de etiquetado frontal porque en realidad es uno de los puntos importantes y medios centrales y los más discutidos porque es el que ha tocado más intereses, pero lo que entró en vigencia a partir del 20 de agosto es que las grandes empresas en principio, grandes empresas productoras de alimentos tienen que empezar a colocar desde el 20 de agosto, de lo que se fabricó el 20 de agosto en más el etiquetado de sellos de advertencia que se llama, que corresponde a aquellos alimentos que sobrepasan los perfiles óptimos que considera la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a algunos nutrientes como son grasas, sodio y azúcares. Entonces tiene que decir cuando exceden esos perfiles, alto en azúcares, alto en sodio y después hay otros dos sellos de advertencia que tienen que ver con las niñeces que contiene cafeína y contienen edulcorantes no aconsejables en niños. Y también recordar que la ley es mucho más amplia que esto, que abarca entornos saludables escolares y que también a partir del 20 de agosto entra en vigencia que los establecimientos escolares pongan en consideración que tiene que haber contenido educativo referido a la alimentación en los tres niveles, pero también que los colegios deben, algunos, cuando por ahí uno lee notas, algunas simplifican y dicen prohibir. No es prohibir sino no permitir, sería la palabra, la oferta de este tipo de alimentos con estos sellos en la escuela. Más de uno se va a empezar a llevar unas sorpresas porque muchas veces la industria, el marketing y la publicidad nos han vendido como saludables cosas que hoy nos vamos a encontrar con que seguramente la mayoría de aquellos que pensamos o que la gente en su conjunto considera saludables, alto en azúcares, estoy pensando en dos o tres que alto en azúcares nos va a dar seguro. Otro punto importante ahora que digo eso es que la ley también contempla el tema de la publicidad y la publicidad, todo lo que tenga sellos de advertencia, sellos negros de advertencia, todo lo que sea dirigido a niños no va a poder tener, si tiene sellos de advertencia no va a poder tener ni personajes, ni premios, ni canjes por juguetitos o puntos o lo que fuere, ni, sí, bueno, personajes, ya dije, o sea, todo lo que estimule más allá del alimento al niño no va a poder hacerse, ni por publicidad, ya sea impreso en su caja, en su envase, ni en publicidad televisiva. Lo que sí es importante recalcar es que esto no es prohibitivo de nada, esto es tener un derecho como consumidor de saber lo que consumimos y como te decía, por ahí, despabilarnos de aquellas cosas que estamos comiendo pensando que son saludables. Quizás, y también en cierta manera, poner un poco a prueba a la industria que, digamos, hacer valer nuestro derecho consumidor, si de otra manera no hubo caso porque en definitiva somos, digamos, quedamos pasivamente ante el avance de la industria, al menos si dejamos de comprarlo o la industria empieza a ver que empieza a caer su venta, seguramente va a reformular para no perder. Eso por un lado, pero por el otro lado sí hay mucho del poder ciudadano que yo creo que está en juego acá y que tendremos que aprender a ser más consumidores responsables también, en que, bueno, hay derechos que se van a ver vulnerados, por ejemplo, si en las escuelas, supongamos que este año, porque también hay que entender que todo es una transición, si yo soy un cantinero de uno de los colegios y tengo en mi haber ahora un montón de productos que me han quedado porque estoy estoqueado, eso también lo contempla la ley, por eso dice que es a partir del 20 de agosto la fabricación, lo que compro nuevo. ¿Notás un cambio de conciencia hacia otro tipo de consumo, ya sea de los hábitos cotidianos o de lo que notás en tu experiencia en la atención clínica o de comida? Sí, yo creo que sí, la gente está cada vez más interesada, o sea, por ahí se informa, ponerse en marcha no es tan fácil porque, bueno, porque los tiempos de trabajo han cambiado, porque la gente encuentra muchas cosas resolutivas, pero también está muy interesado en que uno puede resolver una comida, una manera de alimentarse que no sea recurriendo a todo comercial o por lo menos empezar a mirar qué se consume. Sí, yo noto una mejor apertura hacia saber qué estamos comiendo y qué calidad de vida queremos tener, porque eso es lo que uno muchas veces recalca. A veces lo que consumo hoy no es una cuestión de que lo voy a ver inmediatamente, pero sí seguramente en mi calidad de vida futura. Gracias por ver el video.